Música Agaienzkin api uncianiz gampito marizargan Manexiz payau cholita enamorakua Creerichik tianillitun takai huaigapua Agaienzkin api uncianiz gampito marizargan Manexiz payau cholita enamorakua Creerichik tianillitun takai huaigapua Agaienzkin api uncianiz gampito marizargan Akhazto machizpa, alcoholto machizpa, machaiguchi huas Agaienzkin api uncianiz gampito marizargan Agaienzkin api uncianiz gampito marizargan Manexiz payau cholita enamorakua Agaienzkin api uncianiz gampito marizargan Akhazto machizpa, alcoholto machizpa, machaiguchi huas Agaienzkin api uncianiz gampito marizargan Akharina al pangmanagolgeyu huayra bolsillo Pachankantina pihakachaki mantawa nyuspa Pachankantina pihakach